Llevo en segundo lugar y gracias a Dios y gracias a todas las personas que hablan No necesitas micrófono con tu voz chillante que tenés No, pero es que no todos los días usan micrófono Ah, vaya, pues que sintió, vaya, dale Todos se burlan, todos se ríen Dije que ayuno no lo gusta, dice No, gracias a Dios, todas palabras No, este, vaya, gracias a Dios porque estamos aquí, vaya Y gracias a Dios porque Dios me dio la fuerza Yo la verdad toda esta semana, sinceramente, yo no me he sentido bien, ni de ánimos Ni tampoco me siento bien físicamente, por decir, soy capaz de hacer esto De salud O sea, sí, sí sé que soy capaz, pero a veces como que uno lleva, tiene sus momentos de bajón Y yo tal vez en este momento no me siento así como de, ah, este, como que puedo hacer esto 30 minutos, 30 segundos Pero sí, hay un momento donde sí me desanimé y yo sé que muchos meditaban Y caminaban mucho Ajá, y caminaban mucho, pero es que era porque yo no aguantaba Y muchos me decían, vamos, dale, es el segundo, que no sé qué Y yo miraba que la Alejandra venía atrás y yo corría, yo trotaba, yo brincaba y de todo Pero gracias a Dios me llevo al segundo lugar Y gracias a la gente que estuvo ahí presente y apoyándome y confiando en mí De verdad, espero no haberlos defraudado Gracias Gracias Ok Prácticamente toda la semana yo llegué al segundo lugar Alcanzó y pues todavía me ganó Pero es normal, yo creo que en la competencia eso es normal Siempre tiene que haber un primero, segundo y tercero Y lógicamente el que va adelante pues se va a cansar más y el que viene atrás pues va a aprovechar de ese cansancio Pero gracias a todos El próximo año los espero chicos, chicas Caba, caba Caba, al enero tenés que ser Solo para algo Solo para algo Vaya, este, ahora 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 El tercer lugar femenino Que se le lleva nada más y nada menos que Se la hizo, Armando Alejandra Portillo Alejandra Portillo ¡El tercer lugar! ¡Por fin! Ya se terminó toda esta pesadilla, ¿verdad? Gracias Mañana va otra vez Esta bicha dio más buza porque como ayer no quiso venir a entrenar, dijo por lo menos para completar un poco para lo que me cayó, dijo Ajá, Alejandra ¿Qué se siente llegar en tercer lugar? A pesar de la inconveniencia, las enfermedades Que no podía ni siquiera respirar así como quien dice normal Potasio ¿Sabes que estaba tirado ahí en la grama y ya no había nada más? Sí, por eso todo mosqueado No sé, la verdad Me siento como Feliz, contenta, dijo el Nuegado Feliz de estar contenta Feliz de estar contenta Porque A pesar de que la Fátima venía atrás mío Yo sentía como esa presión Yo dije No, no puedo dejar que la Fátima venga El costal de hueso Exacto Entonces dije no, aunque sea con los mocos de fuera Y así, así como se lo digo Con los mocos de fuera venía yo porque Pues ya no aguantaba Entonces dije Y así cuesta más porque no puede respirar por la naiva Si no queda por la boca Y no podía, no podía respirar Pero dije no, ni modo Tengo que hacerle todo este Todo estos días Gracias a los balones que te di Que valga todo Que valga el esfuerzo de todos estos días Entonces ni modo Le tuve que meter Y me sentí feliz cuando Cuando pasé esa Esa meta La meta Ok Y ya, nada Gracias Gracias también por ustedes haber venido Y Chile Gracias por patrocinar todo esto Y Roger Muchísimas gracias también por los premios que envió Y también Walter Y ¿Quién más? Y Sandra Y Sandra por Dios Muchísimas gracias Y gracias a todos Y mi vida chiqui Vaya Entonces Chiclin Chile 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 Vaya usted va Ellos Ellos somos los cuatro quintos Así que sean los primeros En pasar a recibir su medalla también Y los demás por favor Fórmense allá Pero está la cuadra Y para acá Y el Chile le va a poner A cada uno su medalla De participación José Amilca Y luego El quinto Joshua Y la posolera Y de mujeres Primero es Fátima Pues la cuarta Fátima Fátima mujer Y quinto Johanna Mujer Gracias a Chile por esto Porque la verdad Si nos ha hecho Motivado Motivación También Que es lo otro Llevarme una de estas Que es lo que hubiéramos en esto Nosotros no gastábamos Usted me decía que todos Papá Mire como pesa No son para eso Por el avance de esto No, no son Pesan demasiado No son para correr Pero eso lo que va a ayudar A esto Tal vez Pero tal vez En otro terreno Una pista normal Pero aquí no Para correr En el pavimento Que este no pesa nada Neymar Junior ¿Cómo no va a alcanzar? Neymar ¿Cómo se llama el hecho Cuando fuimos a México Volando El yate Un yate Parece Tiene forma De yate Colgalo 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 Yate La gorda va a chuparla Yo con la grasa Que perdí Ay, bonito La regalaste, papá Gracias por el traje También está muy lindo Si me va a quedar divino Güey, la luz ¿Cuánto sirve? ¿Y las luces para cuándo? Ah, cierto Es el primer lugar Aquí, amor Ah, pues ya Por aquí Por aquí Beso Tal vez La foto La foto La foto La primera En el primer lugar Allá En la izquierda Vamos a tomar la foto Tres lugares Por favor Tres lugares Los tres lugares Por favor Vengan Que vamos a tomar La foto Con los 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 Corte comerciales ¿Algún corte comercial? ¿Algún algo? Si su hijo Come tierra Come terreno Para que se empache Come terreno Gracias Comprele una manzana Si su hijo come tierra Aquí en la grada Primer lugar Arriba Segundo lugar En la otra grada Y el tercero Acá Formado así Formando una B En la última En la última De arriba No Hola Mira como va Este Niña Así como está Allá Y el tercer lugar Aquí en esta última Y de hombre Armando Armando No ganaste nada Papá Quitate Diablo Diablo Aquí papá Apurate Chugar Y así Y a dónde La va a poner Segundo Ponerlo En un lugar Allá Era Ve Subí otra vez Se me olvidó decir esto Se me olvidó decir esto Chugar Apurate Papa La ha muerto Me olvidó decir esto ¿Qué cosa? ¿Recuerda cuando yo le dije? Pero hay cabeza Porque yo siempre había luchado por una medalla Sí Ahora lo hice Y tercer lugar Al revés Yo también Novena lugar Si algo bruta va Vaya Entonces Ahora sí Diablo Aquí Aquí A la parte de la norma Por arriba Aquí Y vos aquí Aquí Ahí Alejandra Abajo Ahí Cabal Permiso 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 El primer lugar Con la bandera Que este negro es su lado Ellos dos con la bandera Es que No tiene que ver aquí nada de bandera hija No Sí pero No estamos representando al salvador en este momento ¿De quién es el suéter? Es que es el premio Por eso para que él tenga la mano o algo extendido Ya terminó el suétero 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 Quita los zapatos De ahí No No Mañana La mañana Les apuesto Que es abulla Por todo La barra Va a estar anunciando Que me llevé el suétero Creo que van a hablar más del diablo Que de vos Este va a correr más que la de Jesús Más rápido Va entonces A la cuenta de tres Que suenen los aplazos marimba tambores Y todo Para los primeros tres lugares Femenino y masculino A la cuenta de Dale vos ya Dale vos Quita esa niña Que se va a dar vueltas Va a dar vueltas Dale pues Ay Dios A la